El momento que recuerdo con más cariño de mi carrera es el día de mi debut en el liceo, el 7 de enero del 62. Cuando llegué aquí fue como llegar al nido, ¿no?, de donde había salido volando. Siempre soñaba desde arriba, desde el conservatorio, en bajar abajo para poder actuar en el escenario. El segundo día inolvidable fue verdaderamente el día en que conocí a mi marido, porque cantábamos Madame Butterfly los dos juntos y me enamoré como una tonta, el que hoy es mi esposo. Para mí todos los caminos pasan por Barcelona. Si no tuviera este ánimo que me entra cuando veo la tierra donde he nacido, pues no tendría el valor de volverme a marchar. A veces suceden milagros, ¿no?, me sentí volver a nacer, no solo para la vida, sino también para la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!